Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa de Nonda Algeciras Televisión. Hoy es lunes, 4 de febrero, estrenamos mes con un fin de semana que nos ha traído de todo. El Algeciras empató 1-1, resultado ya les adelantamos escaso para los objetivos, las ilusiones de este equipo rojo y blanco. Ganó baloncesto, que no falla, volvió a ganar también el water polo y no pudo, no pudo vencer en casa, se quedó a un solo gol el conjunto de balonmanos. Sería un poco el resumen general de todos los equipos representativos de nuestra ciudad, pero vamos a ir poco a poco desgranando lo que hizo cada conjunto. Junto, jugaron casi todos en casa, excepto el water polo. Comenzamos por el fútbol, ayer 5 de la tarde, estadio Nuevo Mirador, más gente, más público, pero no le pudo dedicar la victoria a su respetable. Y es que el Algeciras no se esperaba que el Arcos marcara primero, a partir de ahí cambió el encuentro radical y le costó, vaya que sí le costó, empatar el encuentro. 1-1, que como digo, sabe a poco. El Algeciras Club de Fútbol no logró el resultado deseado y pudo ser peor, porque aunque dispuso de ocasiones en la primera parte, ninguna entraba como la primera de Iván en el 9. Tampoco en los mejores minutos de la primera parte, pasado el ecuador del primer acto en el que Nico en el 36 se acertó e hizo el primero de la tarde. El Arcos golpeaba primero y a partir de ahí hizo poco más, defenderse y luchar por los puntos en el Nuevo Mirador. Antes del descanso, un intento más en tiempo de descuento de los de Fajardo, pero sin suerte. En la segunda parte, el Algeciras Club de Fútbol fue a por todas, pero se encontró con un Arcos muy ordenado. José Carlos y Karim lo probaron en el 47. Nuevamente José Carlos en el 53, muy activo durante toda la tarde el zurdo del Algeciras. La entrada de Eric, Ganet y Zafra permitió disponer de una jugada más de peligro en el 73 para el delantero debutante Eric con parada de Iván. Y fue en el 82 cuando más apretaba el Algeciras y tras un córner cuando permitió que un cabezazo de Karim fuera el primero para el Algeciras. El empate en un partido que solo tuvo una más, un remate de Eric en el 90 que se fue arriba. Empate a un gol, resultado escaso para los objetivos de los rojiblancos que suman su noveno empate tras 27 jornadas, en las que también han ganado en 12 ocasiones y perdido en 6. La próxima semana el rival será el cabecense. Decía Fajardo y no se equivoca que cualquier empate, cualquier resultado que no sea una victoria parece una tragedia en este Algeciras que ya tiene poco crédito. Siete puntos le separan de los puestos de liguilla. Por lo tanto, aunque quedan muchas jornadas, 15, todavía las cosas se ven de una manera bastante gris en el cuadro rojiblanco. Al margen de ese comentario de Fajardo, el técnico rival dijo que, por supuesto, jugaron con todo. Y ese primer gol que marcó su equipo sirvió para manejar el encuentro a su manera. Y tuvieron que defender, está claro, esa victoria que se presumía y al final fue un empate. El problema es lo que arrastramos. Evidentemente es un partido que aquí en casa había que ganarlo, pero bueno, el problema es lo que se arrastra. Estamos obligados a ganarlo todo y es muy difícil ganar los 17 partidos o los 18 que nos quedaban. Nos quedan 15, ha habido muchos equipos que también han empatado. No nos queda otra que hacer un buen trabajo de la semana y a la cabeza por los tres puntos, porque para conseguir el objetivo hay que sumar de tres en tres, es lógico. Claro, cualquier empate parece un desastre, es verdad. Pero sí que hemos jugado un poco con todas esas circunstancias que se ha dado el partido, con el ir delante, la ansia de ellos, el que colgaban balones al área frontal. Y nosotros ahí hemos estado no cómodos, pero sí que era más fácil para Molina, para Nico, despejar un centro frontal que los laterales. De hecho, ahí viene el gol en un córner, pero repito que tenemos que seguir trabajando y súper contentos. A veces las derrotas duelen y esta del balonmano hizo Pupa. ¿Por qué? Pues porque el conjunto de Chano estuvo siempre a remolque, parecía que podía llegar al final, empató y cuando faltaba una última jugada, el equipo rival, Bolaños en este caso, ganaba el partido. Mal se les dio a los de Chano esta jornada. Colomer Dental sufrió una nueva derrota tras caer por 27-28 ante Bolaños. Balonmano, partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Primera División Nacional. Encuentro en el que los de Chano pasaron por los minutos iniciales y se encontraban poco acertados, creando una renta de dos y tres goles que liderarían los visitantes en el primer periodo, llegando al descanso con un 11-12 en el Luminoso. La segunda parte se mantuvo la misma tónica. Los visitantes se mantuvieron siempre por delante con ventaja en el partido, excepto en los últimos instantes. A la postre, un gol sobre la bocina del conjunto de Bolaños privaba de la victoria a los de Chano, que cayeron derrotados por 27-28 ante los manchegos. Suerte para la próxima a los hombres de Chano y suerte ya a la escuadra de Udea en el Dream, porque piensan solo en la segunda fase. Tendrán que pasar todavía por un duro escollo, que es el próximo fin de semana, la visita que le rinden a Avena Abís, otro de los gallitos de la categoría, pero poco más. Un partido para cerrar la primera fase en casa y los de Maya ya tienen la cabeza claramente en la segunda fase. Antes, este sábado, ganaron y lo hicieron por una diferencia más que importante. Es que los hombres de Maya no dejaron ni salir prácticamente de la caseta a San Fernando, que vio como una pisonadora deportiva fue muy superior en el encuentro de este sábado. San Fernando, muy mermado en sus efectivos, no pudo en ningún momento seguir el ritmo que impusieron los jugadores algecireños. Ante una magnífica entrada de aficionados, que además participaron en la iniciativa solidaria del sindicato policial de Andex, el partido discurrió con más tranquilidad de lo habitual, aunque hubo muchos momentos vibrantes y de juego vistoso. Al descanso mandaba Odea por un 45-16 que reflejaba la superioridad del conjunto algecireño, que se mantuvo siempre muy despegado en el marcador en todas las fases del partido. Javier Maya aprovechó la situación para dar minutos a jugadores que habitualmente no lo tienen y fueron jugando los 12 efectivos algecireños hasta el final del encuentro. El jugador más valorado fue, de nuevo, Andrew Kelly, con 30 de valoración, gracias a sus 18 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Seguido de David Stachowski, con 26 de valoración, al haber conseguido 14 puntos y 9 rebotes. También destacaron, con 18 puntos, Rubén Perea, con 22 de valoración. Bueno, pues enhorabuena a los de Maya a pensar ya en la próxima fase. Primero ven a Viz este próximo sábado, interesante el encuentro. Y nos centramos también en el que lleva 12 de 12. Están invictos en lo que llevamos de campaña. Vaya año para los hombres de Ramón Rosel, para el equipo de Waterpolo, que esta vez ganó y además a domicilio. Lo hizo en Puerto de la Torre, lo hizo en Málaga. No han conseguido encontrar un rival todavía. En esta jornada volvieron a ganar y además con distancia. Los hombres de Rosel, de momento, imparables. Los chicos de Ramón Rosel nuevamente se han traído los 3 puntos y ya son 12 jornadas como invicto. El partido volvía a plantearse como un nuevo objetivo de no perder y el rival de intentar conseguir quitarle los primeros 3 puntos del casillero a Emalgez Algeciras. Los algecireños, capitaneados de la mano de Aurelio Pérez, no querían tener ninguna sorpresa y encarrilaron el partido de forma rápida consiguiendo un 0-4 en el primer cuarto. El segundo finalizó con 0-2. 2-2 fue el tercero y 2-4 el cuarto para dejar un resultado final de 4-13. Ya con esta victoria son 12 y piensan en el próximo partido en casa ante el DKV Natación Jerez, el sábado día 9, a partir de las 19 horas 45 minutos. Y en la mañana del domingo se disputó en la piscina cubierta de Inacua, Málaga, la primera jornada de las semifinales del Campeonato de Andalucía Infantil Mixto, donde el club waterpolo Emalgez Algeciras ganó el primer partido frente a Huétor Vega y perdió frente a Málaga. En la mañana del sábado el equipo alevín del Emalgez Algeciras disputó la última jornada de la fase previa del Campeonato de Andalucía y lo hizo con dos cómodas victorias frente al club waterpolo San Roque y al club waterpolo Caballa. Mañana será martes, todavía cosas del fin de semana, otras que ya van a ir ocurriendo para la próxima jornada. Nosotros les esperamos, les emplazamos además aquí a este espacio deportivo de su casa de Onda Oficina Televisión. Hasta mañana, que pasen una buena jornada. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!